El cadáver de un hombre con huellas de violencia fue encontrado en la cacuela de un taxi de Siracuaretiro, cerca de las antiguas instalaciones de la expoferia de la ciudad de Uruapan. El acontecimiento movilizó a la policía y a los elementos de la unidad especializada en la escena del crimen. Los vecinos de la calle Veracruzana de la colonia San Rafael, entre la clínica 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social y el crematorio, fueron los que reportaron a los guardianes del orden que un vehículo de alquiler estaba abandonado en la zona. Al llegar al sitio, los oficiales de seguridad pública, junto con las autoridades ministeriales, realizaron el hallazgo de la hora oxiso. De esta forma, la Fiscalía Regional de Justicia emprendió las diligencias de ley. El taxi en el que yacía la víctima tiene placas de circulación U708 LBA. Voces gubernamentales dieron a conocer que al momento el difunto permanece en calidad de desconocido. Informo para la agencia de noticias Red 113, Conrado Álvarez.